bueno vamos a a coger a babieca y nos vamos a ir a pescar hoy vamos a pescar porque está muy chulo pescar aquí en el red redemption voy a coger el tren para irme a pescar y bueno aunque yo pues no es que tenga muchísima experiencia en el juego sí que me he tirado muchas horas pescando por me parece muy divertido en este juego y por lo tanto voy a dar unos consejos que he descubierto y que a lo mejor si estáis comenzando a pescar os sirven hola y bueno y nuestro destino es cerquita de aquí cerquita cerquita vamos a ir por aquí en sant denis y aquí es un buen sitio para pescar vamos a saltar para lo primero de todo veis esas burbujitas que hay ahí esos son pescados y esto es una rana que qué bonita ojo la ranita está sangrando un poco antes de nada deciros que esto es lo que yo sé de conocimiento habrá mejores sitios pero he escogido este digo que he escogido este básicamente porque está muy cerca de un carnicero y por lo tanto pues nos da dinero pronto aquí mucho cocodrilo pero también el pescado pero sobre todo cocodrilo y porque hay un cerdo por ahí corriendo esto que es un chacal aquí hay un cocodrilo bueno un caimán es un puto oso bueno os voy a enseñar dónde coger los pescados gordos que a mí me salen gordos ahí y creo que es un buen sitio no sé muy bien qué es esto la roca se ha quemado lo ha quemado alguien y la primera parada es aquí a mí este sitio es muy bueno aquí hay unos peces que son muy tochos no me acuerdo del nombre son de los más tochos y yo los he cogido aquí veis esos rastros que aparecen en el en el estanque en el pantano pues son ellos vamos a colocar cebo de gusano y por cierto os aconsejo traer el el caballo bueno vamos a tirar no muy lejos y yo reúno un poco de rapidez mira ya han picado ahí lo llevo vaya mío venga no te vayas esto no puede ser muy grande no creo que sea muy grande es un pescadillo volvemos a colocar el cebo he guardado la caña no sé por qué tiramos de nuevo y recogemos un poquito y esperamos ya están picando ahí venga este sí que ya es más grande este es más grande vamos a luchar contra él a ver si no lo traemos este es más grande este puede ser que sea incluso una lubina se tensa el cabrón como lucha ven aquí ven vaya si tensa ay se me ha escapado yo os contaré otro truco después de a ver si pescamos algo aquí gordo os voy a contar otro truco de este mismo sitio este mismo emplazamiento que ahora os enseñaré el mapa porque para mí es sobre todo cuando quieren sacar mucho pescado para comer o para vender ven ahí esta es mía venga venga nada 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 no, no está muy bravo no está muy bravo ahora sí qué es lo que cuesta muchacho no se deja la virgen qué tirones esto no sé lo que pesa se ha vuelto a soltar es que tiene pinta de ser gordo voy a poner un poco más aquí tiramos de nuevo lo voy a tomar un poquillo las turbulencias esas del agua estos son pequeñillos pero yo quiero el bicho gordo no ha funcionado seguimos me ha ido a pecan ya tenemos ahí uno venga pero este tiene pinta de pequeño mucho mucho zamburreo este va a ser pequeñito esto es nada un chirrete metí un poco en el barrizal pero sigo en el mismo sitio ahí y a recoger poquito a poco poquito a poco ya se va haciendo de día venga 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 ahora este es el mismo que antes venga a ver si me deja sacarlo el cabrón buen bicho buen bicho aquí está está cerquita está cerquita la tengo cerquita ah mira mira no luche no luche no luche no luche venga queda poco queda poco aquí está este ya es nuestro mira 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 que bicho sacamos mira que bicho bueno pues este es el que yo quería sacar hay otro mal vale pero este es uno de los que yo quería sacar que se llamaba esturión de lago 6 kilos eh no lo vamos a guardar pero este lo tenemos que depositar en el en el caballo por eso os había dicho que trajerais el caballo lo hacemos así y lo cargamos el caballo vale este era el sitio os digo está aquí justo aquí ahora os voy a enseñar otro sitio donde yo cogí ayer 5 o 6 truchas seguidas os repito que os lo estoy diciendo aquí porque tenéis aquí el el este y podéis venderlo cuando os canséis de pescarlo tenéis a un tiro y lo vendéis bueno y este es mi sitio de truchas como digo ayer aquí pesqué 6 truchas seguidas veis está entre los dos puentes en el mapa estaría aquí de los dos puentes más tirando aquí a la vía del tren llevaros anti picaduros porque mirad los insectos y los cocodrilos bueno armamos cebo cebo hay herpes sobre todo con gusanos pero se podría se podría hacer con otros vale tiramos recogemos poquito a poquito visión primera persona a mi me encanta para pescar vale vale ya parece que va tembriándose dar un poco ya ha picado algo no lo llevamos no lo veo pero es grande es grande es grande venga mira como lucha parece que no es tan grande creo que no es tan grande puede ser una lubina creo que va a ser una lubina de 2-3 kilos o no 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 es una lubina es un pescadillo de mierda pero con la luz así parecía otra cosa bueno no 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 es una lubina una lubina de boca pequeña 2 kilos oye pues lo había visto más pequeño lo que era aquí hay una lubina ya os digo saqué 6 allí seguidas y te dan buena pasta por ella aquí hay otros peces pequeños pero los pequeños os voy a enseñar dónde cogerlos que los vais a coger super rápido aquí vamos a volver a las lubinas a ver si pillamos otra o un cabezatoro un cabezatoro también molaría mucho hay unas serpientes de maris de río estará bien encima del caimán no hay interés será que está al lado del caimán me voy a ir al lado del caimán voy a tirar para allá cuanto más tiempo tengáis aprieta el botón más lejos llega ya pesca algo ya pica no lo llevamos venga 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 no esto no tiene pinta no está tirando apenas será un pececillo de nada pececillo de nada lo he dicho es un bagrie un cabeza de toro pero es muy muy pequeñito pero se menden bien lo siento madre naturaleza ahora ya que hace luz os voy a enseñar el sitio bonito donde pescas rápido y sin necesidad de gusano ah bueno va vieca ahí llevo el esturión pues este sitio lo descubrí ayer por tontería y os voy a explicar por qué por qué lo recomiendo voy adelantando que lo recomiendo porque es muy poco tiempo el que tienes que pasar hay un caimán o para recogerlo entonces es prácticamente tirar, recoger dos veces y sacarlo hemos sacado el estudio hemos sacado cinco tipos de peces es lo que llevamos de vídeo vamos a ver que veáis esto vale pues es este sitio en concreto voy a dejar a babieca aquí que está tonta es aquí en este precioso estanque y vamos a pescar con todos los tipos de cebo desconozco por qué me acabo de tirar al agua bueno viendo el mapa mientras este monta la caña está justamente en ese circulito de ahí a mi luego me han dicho de ir aquí que esto es una tienda de cebo perfecto básicamente es ahí donde me han dicho también de ir pero yo recomiendo este sitio porque tenía al lado ese pequeño si te voy a tirar con lombriz aunque aquí siempre tiro con pan o maíz he tirado con lombriz para gastarla porque la tenía puesta pero ahora ha cambiado que vamos a ir a atacar estas burbujitas que hay aquí cerca que te dan pescados que valen dinero o sea valen dinero y se sacan muy rápido os recuerdo que para regular la caña con la R recoge antes y con la F mata espacio no también podéis moveros un poquito si tenéis la caña tampoco os pasáis vale y a ver en cuando recoger un poquito para que los pescados se fijen en el cebo que se mueve y se piensen que es una lombriz viva ahí ahora lo tenemos cuando aletean mucho ya sabéis que es fácil mira pues ya está esto lo hacemos así y nos tenemos que ahorrar la mitad de los pasos porque al estar en altura no sé si es el juego en la realidad también ocurre lo sacas del agua antes como en el juego esto es un pez de sol mira perfecto como en el juego al sacarlo del agua ya cuenta como pescado pues a la carrera ahora vamos a echar pan yo pesco cuando pesco la realidad pesco con pan en el Mar Menor en Murcia así que me gusta mucho que pongan pan para pescar aquí bueno pues tiramos la caña aquí cerquita mira que cerquita porque están ahí los remolinos y eso y esto ya es a los segundos ya están ahí y ya mira y ya pues solo tienes que recoger prácticamente porque no suelen escaparse estos con pan pequeñitos no se suelen escapar casi un kilo de bicho hay aquí un señor que está pescando de otra manera what the hell are you doing man? bueno hemos puesto pan vamos a poner maíz y lo vamos a tirar aquí cerquita cerquita mira aquí en esos remolinos de ahí mira un latito de nada ahí recogemos un poquito ahí se han alejado ahora ah mira se acerca ha tardado segundos bueno ya lo ves ese es grande el que está aquí lo que pasa es que el maíz no le interesará quizás tranquilo las serpientes aunque se acercan a la caña no les interesa mira ese está ese está aquí que me va a tirar ya ya están venga pues nada a recoger y ala ya está fuera veis que rápido así puedes sacarlo muy muy rápido y podéis conseguir dinero muy poco tiempo un cabeza de toro no me había fijado que era un cabeza de toro hemos pescado con pan con maíz y ahora vamos a pescar con queso y por cambiar las tornas pues voy a tirar para allá muy lejos ya están ahí en el queso a recoger mira ya está ya han picado muerde muerde ay ay que me lo llevo a ver que me traigo voy muy rápido vamos a ver si no se me nah esto es un pequeño si lo llevo saltando el pobre veis y antes de que se acerque un poquito ya se va todavía el queso no quites el queso que te haga ole pues básicamente tiros como siempre básicamente esos son los trucos que yo os doy estos son los sitios y ahora voy a ir un segundito a venderlos y vamos a ver cuánto ganamos en 5 minutos como se está pescando ya están ahí madre mía si es que no ha tocado no ha tocado el agua y ya ya están picando es que vamos no han pasado ni 10 segundos es otra cabeza de toro vamos en un segundo a ver lo que nos van a dar por estos pocos pescados que hemos pillado en 5 minutos quería explicaros una cosa pero me parece que no va a haber suerte hay muchas veces que hay esturiones o algo tirados por aquí por el suelo eso es un son playas hay muchos playas hay a veces esturiones aquí en la orilla como muertos aunque estén muertos los podéis coger como si hubieras pescado y los podéis montar en el caballo y los vendéis porque el tío no sabe ni lo que es ni si lo habéis pescado o no el tío te lo compra no sabe si ha estado ahí 20 días hostia 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 tranqui 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 no me ha tirado me acaba de tirar agua el caballo y el esturión aquí madre mía vaya jaleo la vieca ven aquí la vieca eso me pasa por enseñaros las cosas es que perdonadla pero es que no va tiene un día nada más no cogelo venga chica no pasa nada era un caimán yo también me he asustado si a veces esto pasa bueno vamos a vender como ha dicho el esturión este hola ¿qué te haces? no son muy simpáticos por eso bueno veis por aquí mirad las orillas porque puede ser que os encontréis un buen pescado que valga por lo menos 10-15 dólares y ya ves tú por echarlo y de paso venderlo que tardas nada te ganas 15 dólares parece tontería pero para los nuevos entenderán entenderán lo que son 15 dólares no pesquéis en la pie del tren si no queréis morir ¿vale? bueno son minutos ya estamos aquí y vamos a vender todo esto tengo 82 dólares con 48 esto es lo que uy bueno vamos a ver lo que hemos pescado hoy eh todo y a ver lo que nos dan por 5 minutos nos han dado 10 dólares yo creo que está bien es menos de lo que me pensaba pero también hay que pensar que los tamaños del pescado es muy importante pues bueno si tenéis tiempo si os mola pescar online y fishing y demás pues ahí tenéis una manera de conseguir pasta y sobre todo de alimentaros porque con os tiráis 10 minuticos pescando y tenéis comida para días así que bueno aquí lo dejamos hoy y la próxima la próxima tiene que ver con algo que estamos viendo suscribiros que gratis aquí subimos de todo y muchas gracias a todos que bonito arcoiris y